Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano pega contra ti, ve y corrígelo en privado Si te escucha, habrás ganado a tu hermano Si no te escucha, busca una o dos personas más Para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra Para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Yo estoy presente en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos, hoy el Señor nos está hablando sobre la corrección fraterna Esta fue una de las cosas interesantes dentro de la iglesia siempre Ya yo corregí Y eso tenemos que comenzar en casa Yo sé que es mucho más fácil El papá, la mamá desde chiquitito le va corrigiendo a los hijos Pero es importante Es importante Porque cuando hay una de las cosas De la abuela, abuelo, me han doy corregido Porque no somos capaces de educar De corregir Queridos amigos, la corrección es esencial El libro de la sabiduría nos habla de la corrección Hay que ayudarse Hay que corregir Hay que pasar la mano Hay que entonces estar ahí atentos ¿Para qué? Y para que podamos, ¿verdad? Nosotros desarrollarnos Para que nosotros podamos realizarnos Esa es la dignidad de los hijos de Dios Porque ¿saben qué? Si nosotros dejamos Guau en la libertad Hoy en día que todo el mundo dice Tiene que ser libre, tiene que hacer lo que quiere Bueno, es ya señora Pero ¿saben por qué también no es tanto? Es el llante Y no podemos decir como comunidad ¿Por qué saben qué? Porque después ese que se vuelve en la droga Ese que se vuelve bandido Ese que se vuelve roba coche Ese que se vuelve ladrón del Estado Ese que se vuelve sobrefacturador Ese que se vuelve corrupto Ese que se vuelve un político Que solamente busca los intereses propios O de su partido, etc. ¿Un mía o un guaypa? ¿A quién? A la comunidad ¿Un mía o un guaypa? ¿Entero o vetear? ¡Entero o vetear! Entonces no es también solamente decir Ella sea, ya pota La sea, ya pota La sea familia Y sea, ya pota Que esto No señor Porque nosotros vivimos en comunidades Opealas y andeíne Imagínense por eso Miren como Jesús habla Y dice Primero dile Dile en privado E corregí E corregí yo en privado No pena y no dirige Entonces Tienes y no te escuchas Busca una o dos personas más Aquí ya vamos Hacia el interés De la comunidad Porque primero Buscamos un poco El interés Nuestro Aquí cercano ¿Verdad? Papá, mamá Etcétera Las cosas funcionan O no funcionan Si te escuchas Habrás ganado Habrás ganado a tu hermano Que lindo Si te escuchas Habrás ganado Si no te escuchas Ah Levanta la antenita No hayaná Uno o dos personas más Para que el asunto Se decida Por la declaración De dos o tres testigos Si se niega De nuevo A hacerles caso Dilo a la comunidad Esa A ver ya Y pochidema La situación Y si tampoco Quiere escucharlos A la comunidad Considéralo como Pagano Publicano Les aseguro Que todo lo que ustedes Aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desaten En la tierra Quedará desatado En el cielo Queridos amigos Esto es demasiado Exigente Esto para nosotros Verdaderamente Es Muy Empeñador ¿Verdad? O sea De un empeño Total Porque quiere decir Que tenemos que estar Siempre con la antenita En alto Pero No para ser espías O no para ser ¿Verdad? Este Rompe todo ¿Verdad? Sino que sobre todo Para que nosotros Porque nos amamos Y porque nos queremos Nos ayudamos a crecer Y todos Todos necesitamos No es solamente Esa criaturita No es solamente Esa adolescente No es solamente Esa joven Sino que todos Necesitamos La adultez El adulto El anciano Necesitamos siempre Dar pasos Y ojalá Que nosotros Estemos un poquitito Más acostumbrados A saber escuchar A saber entender Lo que Dios Nos está pidiendo ¿Verdad? A través de la comunidad Por medio de nuestros hermanos También les aseguro Que si dos de ustedes Se unen En la tierra Para pedir algo Mi Padre Que está en el cielo Se lo concederá Porque donde hay dos O tres reunidos En mi nombre Yo estoy presente En medio de ellos Se dan cuenta Que aquí entonces Es lo que estábamos diciendo El bien O el mal Siempre es Para beneficio De la comunidad O para La desgracia De la comunidad Se dan cuenta Si yo no me empeño En hacer crecer Mi nación Si yo no me empeño En ser justo Honesto Disculpame que te diga Pero el mal Es para todos Entonces Tenemos que estar atentos No pensemos Que vivimos solitos Como en una botella O no pensemos Que estamos viviendo En un globo Nosotros vivimos En relación Con las personas A mí me parece Que nos falta Mucha lógica Yo digo ¿Cómo es que Nosotros tenemos Autoridades Tenemos personas Que tienen que cuidar Estas cosas Y ellos Pero no se dan cuenta Y seguramente No sé Tal vez tendríamos Que volver a hacer Una gran campaña En que todos Todos Porque nos dejamos Tocar por Dios Vamos y le decimos Y le traemos La ministro O quien sea Director Por todas partes Que no sea solamente Entonces un la la Sino que la palabra De Dios Cuando te está diciendo Corrige Corrige a tu hermano Quiere decir Ayudale para que Abra los ojos Y cumpla con su misión Ayudale para que Se dé cuenta Donde está parado Donde está parado Ahí ya la gente Allá Bueno Ya estamos En el décimo Noveno Verdad Este Del tiempo Ordinario Entonces El señor Cada vez Nos exige más Y esta es una Exigencia Tremenda Que tenemos Que asumir Como comunidad Si nosotros No lo asumimos Como comunidad Nadie Va a asumir Por nosotros Que así sea Que así sea